la princesa está triste que tendrá la princesa los suspiros se escapan de su boca de fresa que ha perdido la risa que ha perdido el color la princesa está pálida en su silla de oro está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso olvidada se desmaya una flor el jardín pueble el triunfo de los pavos reales parlanchina la dueña dice cosas banales y vestido de rojo piruetea el bufón la princesa no ríe la princesa no siente la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión la princesa está triste la princesa está pálida la princesa está triste la princesa está inválida quien volará a la tierra donde un príncipe existe más brillante que el alba más hermoso que abril la princesa la que no supe amar no sé por qué Calla, calla princesa, dice el hada madrina En caballo con alas, hacia acá se encamina En el cinto la espada, y en la mano el azor El feliz caballero, que te adora sin verte Y que llega de lejos, vencedor de la muerte A encenderte los labios, con su beso de amor A encenderte los labios, con su beso de amor A encenderte los labios ¡Gracias!